Hola, ¿cómo están, amigones? Yo soy Milham. Estoy en el canal de Milham Play y les traigo una serie bien potente de anime Battle Arena probando todos los personajes, y digo, todos los personajes, todos los días, uno diario, en Twitch, en orden. Aquí ya tengo todos los personajes del juego, claro que sí, menos los de prestigio que van a meter pronto y es otra historia porque hacer prestigio me va a tomar muchos niveles, así que eso es como que lo he hecho un punto de lado por ahora. Pero empezando con Luffy Pre-Timeski, me vi todos estos animes menos... Tururururu, menos Fate y este anime que no recuerdo el nombre, disculpen. Y sí, creo que recuerdo ver la mayoría de estos animes. O sea, One Punch Man, Sword Art Online, esta chica no he visto su anime, ni este man, ni este, claro que sí, el Tanjiro, el Kazuma. Y a ver, ¿qué otro anime no he visto? No he visto este anime, disculpen, no me parece ese personaje. Obviamente yo vi Su Kaisen y Fairy Tail. Me vi, vamos, la gran mayoría de estos animes, así que toca hacerle gameplay a todos estos personajes. Y pues empezando de uno, ¿vale? Empezando de uno, uno diario. Pero, ¿entré calificado? Claro que sí. Los veo allá. Ojo. Ok, primera ronda. A ver, a ver, a ver. Amigo, ¿qué estoy usando? No bloqueé a ningún personaje. Ok, ok. ¿Cohete? ¿A dónde va, a dónde va, crack? ¿A dónde va? Clic, clic, clic. ¡Bazooka! Ah, que me bloqueó el rata, ok. Pístalas. ¡Ay, mentira! ¡Toma! ¡Amigo, me canceló! ¡Falsísimo! Estoy usando al Ukeur, amigo, con skin. Con skin potente, encima. Uy, amigo, es rango X increíble. Toma, toma, toma. Era verdad. Clic, 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 clic. ¡Oh, oh! ¡Sí! Rango X. Rango basura. ¡Pá, mentira, mentira! ¡Eh, chico! Toxicidad. Vamos, toxicidad. Fuera. ¡Uh! ¡Dios, güey! ¿Qué matas tú? ¡Uh, le di! Y le sigo dando. Y a clic, y a clic, y a clic. Y va su... ¡Uy, qué, 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 qué! ¡Ay, no! ¡Ah, no! ¡Qué hora! ¡Es él! ¡Es él! ¡Ay, Diosito! Se me olvidó el nombre. Mándale la pistola. ¡Es él la pistola! ¡No! ¡Ay, se me olvidó el nombre, amigo! ¡Se me olvidó el nombre! Ok, mejor te mato con un cohete, ya. Uf, está casi muerto, ¿eh? El Pantera Negra. Sí, tiene skin de Pantera Negra, pero no es Pantera Negra. ¡Ja, ja, ja! ¡Tazuka! ¡Se, se, esita! ¡Eh, no, mentira! ¡Chico, es él de las pistolas! ¡Es que como tiene skin, amigo! ¡Se podrá ver! Yo vi, sí, yo sí vi Bleach. Es que me complica porque tiene skin. Amigo, estoy usando lo de fuerza, pero se me olvidó quién es, amigo. ¡Ay, no! ¡Ahí sí me Mamut! ¡Ah, pero lo cancelé! ¡Se rindió! ¡Amigo, se rindió! ¿Qué hace? ¡Pera, espera, espera! Le va a ir... Ah, pero bueno. Váelo para ustedes, váelo para ustedes. ¡Cuatro, cuatro, cuatro! ¡No! ¡No, se activa! ¡No, se activa! ¡Rage Queen Rango X! ¡Para, para, para! Oficialmente segunda ronda. Ok. Después de que hice Rage... Un Goku. ¿Súper? ¿Cómo está en Super Saiyan ya? ¿What? Ah, interesante. Ah, porque es para... Tiene la... O sea, es la versión Super Saiyan, ok. Sí, sí, sí. Ok, ok. Toma, Diosito. Mi puntería con la bazooka es buenísima. Mi puntería con mi Gomu Gomu no bazooka es buenísima. Mira cómo le esquivo eso. Mira cómo le esquivo eso. Mira cómo le hago el 3. Bueno, el 3 se me quedó corto, increíble. O sea, no, apriete el 3. ¡Toma! ¿A what? ¡Toma! Amigo, es que es muy bueno con Luffy, ¿qué les puedo decir? Amigo, me está manteniendo una distancia. Este me está pegando 5.000 veces mejor que aquel al rango X. Increíble. ¿Le di? Sí, le di, sí, le di. Amigo, es que es que siempre le voy con el bazooka, no importa lo que haga. Toma. ¡Toma! ¡Me quedó corto! ¡Uy, eso me empujó a algo! ¡Bazooka! ¡A morir pa! ¿Nadie lo puede ser? Si ahorita quizás nos vamos a un servidor todo y jugamos. Esto es para los de Twitch. Síganme en Twitch, chicos. Para los de YouTube. Ok. Son directos diarios. Ok, fallé eso. ¡Uh! ¡Lo tengo! ¡Se me escapa! Estuve así. Estuve así de partirle a la madre, la verdad. Estuve así. Estuve así de partirle a la madre. Pero jugué mal, jugué mal ahí. No lo niego, no lo niego. Yo no lo había matado dos veces ya. ¿Qué está pasando aquí? ¡Uf! Se quedó corto ahí. ¡Toma! ¿Vieron la distancia de la pistola? Muy buena. Estoy esquivando los Kamehameha como si tuviera el Ken Haki de verdad. Y eso que para este tiempo Luffy no lo tenía, ¿eh? Porque este es Luffy antes del timeskip. ¡Uh! Eso vale la pena. Eso vale la pena tanto para mí como para él. ¡Uh! Crack. ¿Qué pasó? ¿Por qué tiene miedo ahora? ¿Por qué tiene miedo ahora? ¡Uf! Nadie vio eso. Nadie vio lo que acaba de pasar, amigo. Nadie, ¿ok? Nadie. Eso no me acaba de ocurrir, ¿ok? No se rían, chat. Por favor, no se rían de mí. ¡Ah! Me distraigo. Está distraído, ratón. Asqueroso. Es que te ríes, es que te ríes, ratón. Lo voy a matar con la pistola ahora. Literalmente voy a exponer kill con la pistola. Amigo, me reí como el de esto de risa, literal. Soy rey, ratón, la verdad. Son igualitos. Ok, me quedo roto ahí. Ok, ok. Tengo la G, pero obviamente vamos a ahorrarla por ahora. Y tengo un Insta. Yo sé que tengo un Insta. Tengo el Gear 3. Que creo que Insta. O hace mitad de vida. No recuerdo. Está bloqueando todo, amigo. ¡Uh! Hablando de bloquear, yo debería aprender a bloquear un poquito. ¡Uh! ¡Uf! Eso fue un intercambio ahí de los dioses, eh. Chicos, activo el Gear... Activo el Gear 2. Le doy con Yetopistole y le hago el Gear 3. Eso lo mata, ¿no? Eso lo mataría, ¿no? Yo creo que sí, eh. Eso lo mata. El Gear 3. No recuerdo. Bueno, me lo voy a afonar. No importa. Gear 2. Ah, ya que ya es muy tarde. Ya la activé. Ok, eso se habla. Ahora tengo que tener mucho cuidado. La jugué mal. La jugué mal, ya lo sé. La jugué mal. Pero ya tengo mucho. Ya tengo mucho. Aplica el 2 y el 1. Vale, vale. Si el 2... Amigo, ya. Ahora sí, ahora sí. Aunque se saque fase. Se va a tener que sacar fase para poder evitarme. Sáquate la fase. Sáquate la fase. Bueno. Gear. Zordo. Ay, amigos. Ok, no importa. Tengo 2 vidas todavía. Vení con lo que quieras, pa. Vení con lo que quieras. Menos eso. Menos eso. Menos una Genkidama. Ok, menos una Genkidama, ¿ok? Hay que hacer la falla, eh. Uy, Dios. Ay, Dios. 3, 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 3. Tengo chance. Tengo chance de ganar todavía, eh. Si me la jugo, si me la jugo bien. Pero no importa. Tengo chance de ganar todavía. Ahí la jugué mal, la jugué mal. Yo sé, yo sé que la jugué mal. Pero, ¿por qué? Me hubiera hecho puro 2 y 1, ¿verdad? Ahí sí. Uh. Le di. Todavía le doy, ¿saben? Se la acabó. Se la acabó, creo. Se la acabó la fase. ¡Salté! ¡Salté, tipo! Ah. Ok, eso no lo jugué tan mal, ¿ok? Ahí la jugué mal, ahí la jugué mal. Es que se me olvidó que... Ah, está bien. La jugué mal, la jugué mal. Una pérdida también, está bien, GG. La pude haber ganado, pero... De verdad, de haber sido con 1 y 2. Pero pues quería hacer League Gear 3. Hubiera sido épico. Hubiera sido una forma épica de terminar. Ah, pico, literal League Gear 3 mientras se transformaba. Voy a encontrar quién me toca. Oh. El guapo de Blitz que alarga su espada. Ah, no, no, es el Toshiro. Creo que lo vi de muy lejos que es el Toshiro. Me veo qué hace. ¿Qué haces con tu vida? Ay, ya veo qué haces con tu vida. Aparte se ha funado por mierda. Mentira, mentira, mentira. Era mentira, era mentira. Me está spamendo el Toshiro. Qué asco. Amigo. Increíble, me está spamendo el Toshiro. Me tocó un spammer de Toshiro, amigo. Ayuda. Me acaba de tomar el... Me acaba de tocar alto spammer de Toshiro, amigo. Cagué. Amigo, me acaba de tocar alto spammer de Toshiro. Increíble. Es fácil de lidiar con 2C todas las técnicas de Toshiro, la verdad. Me parece que me agarro muy por sorpresa, amigo. No pensé que era spammer. Pensé que era alguien que iba a saber jugar. ¿Cómo me bloqueo eso? What? Falsísimo. Ahí está. Ok, ok. La devolví, la devolví. Rato, amigo. No pensé que me tocan con tu spammer de esa manera. Ok, eso fue muy buena. Eso fue un buen predictor, aparte. Ah. No puedo dejar que me haga eso, amigo, pero... Dios. La jugué mal. No, ya no estoy pa' allá. Le quito una vida. Le quito una vida bastante decente ahí. Amigo, un bien spammer, amigo. Me tengo que controlar el spammer, amigo. Estoy increíble. Ok, eso sí fue un muy buen combo. Hola, amigo. Por meterle todo el mundo un tesiro. Ah, pero no puedo hacer nada de cogencia hasta que deslizarme. Porque rompo... O sea, si se me acerca me rompo el escudo, literal. Pero nada. Tampoco voy a perder todavía. No he perdido todavía. Amigo, ¿eso quita tanta vida? ¿De cómo eso quita tanta vida? Antes eso casi ni daño hacía. Ah, estoy muerto. ¿Eso no era Insta? ¿Eso antes era Insta? Ay, chico. Ese era corto. Esto estuvo terrible, amigo. Me tengo que controlar el Toshiro. Es pa' ver, increíble. No voy a creer. Usa el Toshiro monstruo pre-timescape. Eso fuera piola para un video. Pero no por ahora. Es la base. Y el Toshiro tiene compresivo. Y el Toshiro tiene compresivo. Y el Toshiro tiene compresivo. Yo creo que lo peor. Eso es lo peor. Creo que si hubiera tenido el Gear II. Incluso si hubiera la ventaja. Y fuera a ser el Gear III. Me lo bloquea. Y creo que sí lo puede bloquear. Así que esa... Uf, a pedazo. Una más, chico. Y voy a reaccionar a Meme. Y es gratis, por cierto. Si me lo recuerdo. Opa. Ok. Se va a teperar a Tramé en cualquier momento. Obviamente. Amigo, más precible. Ay, amigo. ¿Cómo no le di? Ok. 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 Me acabo de comer todo. Me acabo de comer todo. Muy tonache. Muy tonache. Muy tonache. Lo que acabo de comer. Toma. Ese counter. Eso literalmente parece más counter, amigo. Ahí está. Ay, amigo. Es tan precible ya. De tantas veces que me lo han hecho en este juego. Por favor. Me acostumbré a ese ataque, literal. De una manera, chico. Literalmente me acostumbré a ese ataque ya. ¡Ja, ja! ¡Maché! Luffy es... Ah, Luffy es épico, chicos. Luffy es increíble. Pensé que eso iba a valer la pena. Y no vale la pena. Yo digo que le devuelvo... Le devuelvo el ataque con pistol. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Va a aprovechar. Ay, ay, yo. Le empujé con eso y lo bloqueé. Ok, perfecto. ¡Ja, ja! Por un clic, por un clic, por un clic. ¡Azúcar! Eso vale la pena. Eso vale la pena. Estamos igualados. Estamos igualados. ¡Ay, perro! ¡Ja, ja! ¡Te tengo! ¡Ey, ratón! ¿Cómo te moviste? ¿Qué haces moviéndote? Nadie te dijo que te moverá. ¡Ay, mi Gatalin! ¡Ay, amigo! ¡Ay, ja, ja! ¡Te tengo, perra! ¡Ja, ja! ¡Se está transformando! ¡Se transformó! ¡Chico, se transformó! ¡Oli! ¡Tira a tu dragón! ¡Tira a tu dragón! ¡Tira a tu dragón! ¡Uf! Tiró el dragón, creo. O no sé. No sé si lo tiró, pero tenía que hacerlo. Ok, ok. ¡Uf, uf! ¡El tenemos tagón! ¡Sigo vivo! ¡Gataringa! ¡Cataringa! No puedo creer eso No puedo creer eso GG Eh, eso fue un... Eh, chicos, no clippé en eso No clippé en eso Chicos, no puedo Que de lul Pensé que no me podían atacar Cuando estoy cargando el Gear 3 Amigo, logré bloquear Y después hacerlo No sabía que me podía golpear Mientras... No lo leí, no lo leí Increíble A ver, un Piccolo Ah, no es Piccolo ¿Qué Piccolo? Ni Piccolo, amigo Es el... Se me olvidó su nombre ya Tanto tiempo que no va a ser personaje Y por eso es quien es Pero se me olvidó el nombre ya Es el quinto a raro de amigo Es mi mismo rango ¿Qué hace con su vida? Ah, me hice el counter ratón Eso no lo bloqueé ¿What? Bueno Fallé eso ¿What? Ah, le di una patada A morir pa' Aunque no sabe bloquear Amigos, un Semipro no sabe bloquear ¿Qué? Que vea, yo debería estar bloqueando Amigos, vamos a ver si sigue así Y ahora no está funcionando Ahí le di Amigos, ¿qué hace haciendo ese ataque ahora? Ahí Uff Amigos, malísimo Este sí Este es bastante malito ¡No! A morir pa' Es bastante malito Creo que le puedo sacar el modo En la cuarta vida O al menos en la tercera Y al paso que vaya, ya gané ¡Uh! ¡Uh! Casi no lo veo Casi no lo veo ¡Ay, por favor, amigo! Aquí no hay piedad Aquí no hay piedad Lo voy a matar Le voy a hacer un perfect Miren Me tienen que dar el baile acá Que buen perfect Y sí, ¿eh? Eso Perfecto, amigo Eso Una buena manera De acabar el video Así que gracias A todos los que vieron El video acá En YouTube Me pueden ir a ver en Twitch Por cierto Y nada Aquí despido el video Al menos Nos vemos en un próximo video, chicos Ahora me voy con lo del directo ¿Qué onda?